Bienvenida al spread de hoy. Durante 30 días llevé un journal o diario de gratitud o un journal positivo y les estoy compartiendo cada día el tema y el spread que hice. Ojalá te sirva de inspiración. Hermanas, llegamos al tercer día y aquí me quise desafiar. Yo dije voy por todo. Si vamos a hacer este reto, vamos a hacerlo bien. Y elegí la consigna de una cosa que me gusta de mi trabajo. Y es un reto, amigas. O sea, porque yo reniego un montón en mi interior de mi trabajo. O sea, ya saben, el meme de I don't have a dream job, I don't dream of labor. O sea, miren, este video es para agradecer, para encerrarnos en esta dinámica. Entonces no haré más comentarios, pero fue especialmente desafiante porque hayan dado cuenta que en la mañana yo dije Ok, ¿cuál voy a hacer hoy? Ah, bueno, el de mi trabajo. Sí, vamos con todo. Y ese mismo día me dicen, te toca entrar ya al Webex para que hagan la rifa del turno que te toca el siguiente mes. Y yo así de... ¿qué? ¡Equiumi! ¡Equiumi! Pues resulta que me pasaron al horario de las 10 de la mañana. De 10 a 6. O sea, ¿cómo no voy a renegar, hermanas? Fue especialmente difícil para mí hacer ese mismo día este spread, pero ya lo había decidido, entonces tenía que continuar y comprometerme. Pero estuvo difícil. Yo desde que entré al trabajo, que tiene más de dos años que estoy en este trabajo, estoy en el horario de 7 a 3, de 6 a 2. Lo más tarde ha sido 8 a 4. 8 a 4 ha sido lo más tarde, entonces me funciona ese horario para grabar, me funciona para pues tratar de hacer en la tarde las cosas que sí me gustan. Pero bueno, volviendo al spread, elegí hacer que pues es home office. Es home office y sé que eso es un gran beneficio. Sé que las compañías no hacen cosas que no los beneficien más que a ti. O sea, no es un favor que nos hacen tenerlos en home office, pero lo agradezco. Me sirve, lo tomo. Y aquí hice una listita de todo lo bueno, todo lo que puedo hacer porque estoy en home office y que lo agradezco mucho y que no imagino mi vida si no es en un trabajo de casa. Entonces, estoy agradecida por eso, es algo que me gusta mucho de mi trabajo y puse unos memes y unos stickers y una foto de mí trabajando que es este caracol. Soy un caracol o un patito de ule, lo que ustedes prefieran.